El Real Madrid no es un equipo para cualquiera a lo largo de su historia. Muchos de los mejores futbolistas del planeta han sido reducidos a cenizas por la presión que se respira en el Santiago Bernabéu. La última víctima es el belga Thibaut Courtois, el exportero del Chelsea. No ha generado la seguridad que se esperaba y a pesar de su talento, en el cuadro merengue se ve como un meta demasiado frágil. Recuerda que si quieres ser el primero en enterarte de noticias como esta, rumores o fichajes de tus equipos favoritos, debes descargar la app de OneFootball en la cajita de la descripción. Te dejamos el link, bájala y no esperes más. ¿Quieres saber por qué Courtois se ha vuelto el peor error del Real Madrid? Pues quédate, porque hoy en Nonce Inicial lo analizaremos. Los problemas en la portería blanca vienen desde los días de Keylor Navas como titular. Y no porque el tico fuera malo, al contrario, pero siempre cargó con el rechazo de varias figuras importantes. Empezando por Florentino Pérez, quien a pesar de ver al centroamericano levantar tres champions al hilo, nunca dejó de buscarle un sustituto. El primer intento para borrar a Keylor llegó cuando todo indicaba un intercambio por David De Gea, pero el desenlace fue ridículo y el famoso fax que nunca se recibió, tiró los planes de la cúpula blanca. Sin Edín Zidane, siempre mantuvo su confianza en Navas, pero su salida fue también el fin de la esperanza tica. Tras el Mundial del 2018, Florentino Pérez logró cumplir su capricho bajo el típico pretexto de renovación y con el lema de siempre fichar a los mejores. Sacó la cartera y puso 35 millones de euros. Por Thibout Courtois, el belga llegó al Bernabéu con el cartel de ser uno de los mejores del mundo, pero en dos años ha dado más penas que glorias y al rechazo de la afición cada vez se siente más en la capital española. La aventura de Courtois en Madrid arrancó con un brutal clima de incertidumbre. Los blancos habían perdido un líder como Sissú y un genio como CR7. Lopetegui nunca pudo encontrar el rumbo y menos lo hizo Santiago Solari. En cada posición, el Real sufrió bajas de juego insostenibles y el resultado se refleja en las estadísticas del guardameta belga. En 35 partidos, le anotaron 48 goles, una cifra que nunca habían visto, con Keylor Navas bajo los tres palos. De hecho, solo en dos temporadas de las 5 en donde el costarricense defendió el arco merengue, le marcaron poco más de 30 goles y en ambas terminaron el año celebrando la Copa de Campeones de Europa. Lo de Courtois fue alarmante desde el inicio, errores primarios y rebotes sin sentido se convirtieron en algo habitual, pero las voces sabias del medio español pedían tiempo para una supuesta adaptación, algo que en este nivel de competencia causa mucho ruido. Y más aún, si pensamos que el ex del Chelsea fue un ídolo del Atlético de Madrid y habla mejor español que muchos con varios años en la Casa Blanca. En fin, con esta polémica a punto de estallar y ya sin Navas en el plantel, el Real Madrid arrancó esta temporada, pero nada ha mejorado, o mejor dicho, en la portería nada lo ha hecho. En ocho jornadas, Courtois ha encajado 11 goles y la presión lo está devorando. En el segundo partido de la presente Champions, Dibut salió al medio tiempo por malestares físicos que después lo hicieron quedar fuera del juego ante el Granada. Es demasiado extraño ver que un técnico decida cambiar a su meta en 45 minutos y con un 2-0 en contra, pero el reporte médico del Real Madrid lo explicó durante el partido el seleccionado belga. Presentó mareos, náuseas y vómitos. La causa, según el comunicado oficial, es un cuadro de ansiedad misma que ha sido provocada por tanta presión, por tantos errores y por los abucheos de la afición. Además, todo esto no ha pasado inadvertido para la directiva. Medios como Diario Gol ya comienzan a publicar que tras su mal rendimiento, Courtois tiene un pie fuera del Real Madrid y su sustituto podría ser otra apuesta para el futuro. El favorito para ocupar ese lugar es Gianluigi Donnarumma, un indiscutible del Milan, y que ha rechazado su renovación, por lo que si los rossoneros no quieren perderlo gratis, tendrán que estar abiertos a negociar con la entidad madrileña. De momento, la portería del Madrid será testigo de una nueva pelea, protagonizada por el belga y Alfonso Ariola, quien comienza a ser el favorito del público. Pero aunque este gane el partido, no tendrá nada seguro, pues como ya dijimos, en Italia está el nuevo capricho de Florentino Pérez. Pero mientras esperamos el desenlace de esta historia, cuéntanos, ¿crees que Thibaut Courtois debe salir del Real Madrid? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, tu novia te cambiará más rápido que Florentino a sus porteros. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas, hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias!